Tanto investigadores como padres y madres, los adultos en general, tienen una percepción similar de los riesgos de las redes sociales, pero no ocurre lo mismo con los menores. Es uno de los resultados del estudio EU Kids Online, llevado a cabo por la UPV y otras muchas universidades europeas. Riesgos, por ejemplo, a los cuales los adultos les damos bastante importancia, como pueden ser la pornografía en Internet o los contactos con personas que han conocido a través de Internet, pero ellos en general no los perciben como peligrosos. A los adolescentes les preocupa que alguien les suplante el perfil de Internet. También el bullying, aunque lo relacionan más, con noticias trágicas de los medios. Tienden más a hablar, por ejemplo, de casos aparecidos en los medios de comunicación, como el caso de Amanda Todd, y no son tan conscientes de que en su colegio hay casos. Cada vez son más conscientes de los riesgos de compartir fotos íntimas, pero la imagen es a sí mismo muy importante para ellos, por lo que la educación en casa juega un papel esencial. Educarles, concienciarles de que bien, es importante que cuiden su imagen, pero no solo es para que digan qué guay es esta chica o este chico, sino que, bueno, en ese ser guay, tienen que tener cuidado qué es lo que cuelgan exactamente. Mientras los adolescentes actúan más por su propia experiencia o la de sus amigos, los niños de 9-10 años están más influidos por los progenitores y los medios. Los más pequeños, sobre todo, tienen miedo de que les secuestren a partir de colgar fotos en Internet o, por ejemplo, tienen miedo de los pederastas, cuando las evidencias demuestran que los casos de pederastía más frecuentes no se dan a través de Internet, sino es en un entorno mucho más próximo a ellos. Por ello, el estudio indica que es más importante educar en hacer un uso responsable de las redes sociales que en magnificar sus riesgos y siempre trabajando la confianza con los hijos.